Amigos y amigas, nos encontramos acá en la famosa zapera. Sí. Bueno, en estos momentos, Víctor se acaba de marchar porque dice que anda un divieso. Y que ese divieso no le va a permitir trabajar esta semana, dice. Ahorita Jennifer como que se lo va a explotar. Y dice que se lo va a tratar de explotar ese divieso que le había salido uno y que le explotaron otro. Bueno, y aquí estamos. Aquí estamos con otra historia. Pues resulta que ayer lunes no me presenté acá al plantel a razón de que no iba a haber actividad y que andaba haciendo otras actividades. Anduve buscando gallinas para mamita y haciendo otras actividades, unas notas en el colegio de mis niños, todo eso. Pues resulta de que no me trajeron el relleno. El relleno restante no me lo trajeron. Y me encuentro de que el plantel está solamente con el mismo relleno que dejamos del día sábado. Y pues vea usted, eso se convierte en parte en atraso. Y pues la verdad que no es saludable. Ayer, todo el día lunes pensé que me lo iban a traer, pero no llego. Mientras tanto, el pastor Ramón ya regresó de su viaje. Ya regresó de su viaje el pastor. Dice que regresó molido. Un viaje bastante intenso, dice el pastor. Que no es nada agradable. Pero aquí está el regreso. Y pues no, a chambear ahí en lo que haya. Y a ver, se han estado llamando ya para que nos traigan ese relleno. Y regarlo. Pero no nos han contestado las llamadas. Les han mandado llamadas, les han mandado mensajes y no nos contestan. Silencio. ¿Puedo hacer el té de relajo, ah? ¿Puedo hacer el té de relajo? ¿Relajero? Mire. Está corriendo a este. ¿Qué le parece? Vamos a saludar al pastor Ramón porque... Pastor, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue por el viaje? Pues bien, gracias a Dios. Ya fuimos a despedirnos de la abuela, eh. ¿Y la encontró muy mal, pastor? Está mal. ¿Qué tal? Ajá. Ahí en va. Ajá. O sea que es de pronóstico reservado. Sí. La... Los días de ella. Sí, pero morirse ahorita no. Ah. No. Se ve fuerte todavía la señora. Ah, qué bueno. Entonces tenemos abuela para rato todavía. Pues este... Tiene bastante ejecutada. Tiene agua en los pulmones. Tiene malos los riñones. Mmm. Y... Puede colapsar, ¿verdad? En cualquier momento. Sí. Pastor, ¿y qué tal? ¿Cómo estuvo ese viaje? No se lo recomiendo a nadie viajar en... Es descarrerado ese viaje, ¿verdad? Este... En este verano... Esos buses están dando mal servicio, pues. No tienen aire. No le ponen aire. Ah. El que ayer me vine supuestamente tenía aire. Ajá. Pero tenía más aire que... Que... Que juego. O sea, tenía más juego. Más juego que aire, sí. Y las ventanas no las abren. Ay, es que es un dejo sellado, pues. Es jodido. Solo tiene una ventana arriba. ¿Un de los grandes? Sí. Se llaman micro... Microondas. Sí, eran, ¿verdad? Para de tomar agua, de tomar agua. Sí. Porque no se deshidrata, pues. Con acero, entonces. Y se pagó como que... Como que era de aire, pues. Ajá. Que bien, no. Demasiado. Pero se va a la gente por esta empresa. A veces uno busca lo más cómodo, pero... No. Sí. Ya. Bueno, pues parece que nos va a tocar buscar otra ayuda. Es un estudante, ¿verdad? Porque ese Víctor de que... Esta semana dijo que no... Sí, no le va a... Imagina. Bueno, hay que ver si se incorpora. Porque ahorita hay que la van a explotar el... Hay que ver si... Está listo para mañana o no. Buscamos otro. ¿Verdad? Correcto. Bueno, mientras tanto vamos a... A esperar, entonces, a que... Nos traigan ese relleno. Y... No nos contestamos. Tiene que ir a acelerar el proceso. Bueno, así le hemos contado... Este pequeño episodio... En este día, martes... Martes... Hoy estamos en 15, ¿verdad, Pastor? Sí. Hoy es día de San Isidro. Así que saludos para todos los chilos en este día. Hoy es día de San Isidro. Ayer había coronación en uno de los barrios... Bueno, en el barrio San Isidro. Ahí. Ahí donde celebran también lo de los judíos. Ahí es un barrio bien tradicional. Pues nosotros... No, no pudimos ir. No pudimos ir a... Ya... Bueno, es que ya de noche... Y ya los... El sueñito y todo eso. No hubo energía en el barrio también donde vivimos nosotros. En la colonia. A saber allá. No sabemos si... Pues genera lo que... Pero el caso es de que... Eh... Si hay actividad... En la parte eclesiástica... Y en la parte también... De... Hacer macaneo. Porque... Los bebedores y todo eso aprovechan todo para... Andar ahí en buen ambiente. Nos reencontramos en otro vídeo. Gracias, gracias por acompañarnos. El Gordito 504. Hoy es martes 15 de mayo. Y... Así arrancamos las acciones en esta semana. Pues siempre a medio vapor. Porque de una u otra forma siempre hay obstáculos en el camino. Buen día, buen día a todos.